Música Lo que tienes que hacer tú es hablarle que no deje la escuela porque si le gusta trabajar, le gusta el dinero, va a dejar la escuela. Tú le tienes que llevar cuatro horas de escuela, cuatro horas de trabajo así. Sí, porque ni solo trabaja, porque entonces después el estudio es mejor. Si ya después más grande quiere estudiar, se le va a hacer más duro. Yo le dije, la vida que no ha tenido ha sido muy duro por lo que no ha sido, que no ha sido. ¿Por qué? ¿Quieres una miradora o quieres una miradora? No, al principal que si quiere tener lo mejor, después lo mejor para vivir mejor o para tener un buen trabajo también. Es que siempre lo que tiene que tener una miradora. Eso era la cervecita, yo me quedo sin vida, yo me quedo sin vida, yo me quedo sin vida. Ahora sí le sigo a... ¿Quién? 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 ¿Él? Sí. No, está aquí. Se parece a... a la... a la... a la... a la... que se murió. A la hermanita que se murió. La... la Adriana es la que está más... hace no mudo. Que casi no habla. ¿Está? ¿Está trabajando en la mamá toda? ¿Dónde hay acercado o por aquí? ¿Dónde hay acercado o por aquí? Sí. Pero me gusta mucho. Lo aguanto porque se necesita trabajo. Sí. 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 Y este mejor trabajaste. No hay beneficio. No hay beneficio. No hay beneficio. Sí. No. La otra vez no teníamos. No todas, no teníamos café. No teníamos. ¿Qué más? Todo se supone. Oh. Ni jugo de naranja, ¿no? en un mantón como que no tiene que abrir también enojada la gente este es los muchachos que contratan para trabajar ahí ellos no les importa están abiertos de todo y todos los tompones pero tiene que haber un manager que no revisa no de él no pasa el reporte si los propios managers yo no voy yo no voy yo no voy cualquier cosa carm Richter carm Richter la puede ser un poco normal de parada para conseguir y luego para tener toda esa responsabilidad y todo yo estoy Yo estoy ahí porque necesito trabajo, yo no me quedo quedada ahí. No, pero también Mania tiene su horario de trabajo también, no todo el día. Eso es lo que me gusta, que uno puede escoger su horario. Si yo quiero trabajar cuatro horas, me da cuatro horas. Si yo quiero trabajar ocho, me da cuatro. Es que me acostumbré a mirar los cheques de aquí. De aquí donde yo trabajaba aquí. ¡Oh! Es que tiene que estar bien, ¿no? Hacer varios ejercicios con la salida. Hacer dichioso. ¿Quieres que para hablarlo? No. Yo estoy borrando, pero... Todo está caro. Todo está caro. El caro me pegó. Llámame. No, nunca le pegaba a nadie El corre que tenía este carro Yo lo tenía cuando lo compré Oh no, me voy a llamar por favor Llame de la policía y si hay cámara Por favor, si hay video cámara Para que sepan que no fui yo Ajá, sí sé Pero amenazamos a la gente A la gente va con el parque A la gente va con el parque A la gente va con el parque Todo lo demás se me gustó Porque estaba solita en la casita atrás Yo sola y no Llegaba a decir Cuando mamá era yo y ella Yo estaba con mi bolita Parió para abajo y nomás estaba Parando en el parque Y ahora quién la cuida Que puedo irme mañana A mi tío Las cosas leñas Yo soy la que llevo ahí Que le llevo a las piernas Cuando no tiene todavía Cuando me llevo la función Coja usted la limpio Cuando mis días tienes Yo voy para allá Pero ya no vives ahí con ella Porque me llevo el sentimiento Muchos cosas que me hicieron No 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 No